Informarles que a partir de mañana estaremos por parte de la Dirección General de Protección Civil Municipal lanzando una alerta amarilla ya que se presenta el frente frío número 20 y nos va a traer temperaturas en la máxima de 18 grados centígrados, la mínima como 7 grados pero tenemos 20% de probabilidad de lluvia y fuertes vientos que van de los 10 a los 25 kilómetros con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Para el día jueves tenemos 14 como máxima, mínima 5 con 30% de probabilidades de lluvia y ráfagas y aire que va de los 10 a los 27 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Entonces, por eso estamos lanzando esta alerta. ¿Cuántas personas se han albergado en el esbrío? En el refugio temporal estamos teniendo comentarios que son las mismas personas que se nos acercan. Siempre ya tienen conocimiento y el día de ayer tuvimos 39 personas, de ellos son 38 hombres y una mujer. ¿Por lo general el mismo número que han estado estos días? Por ejemplo, la semana pasada hizo mucho frío. Entre 45 personas y cuando está mejor en las condiciones climáticas son 22, 25 personas las que se refugian diariamente. ¿Y son la mayoría ante calle o apenas migrante? No, todas son personas en situación de calle, las personas migrantes van a otro tipo de refugio. ¿Tenemos un operativo constante y estamos en pláticas con las compañías ya que regularmente cuando tenemos este tipo de fenómenos climatológicos, las donas y láminas de los espectaculares son las que nos provocan más problemas. Preguntarle sobre el caso de intoxicación que se registró el fin de semana en que un hombre falleció, ya se confirmó que fue hormonal. Qué bueno que me preguntas eso, porque yo quiero decirles que tuvimos plática con la Secretaría de Salud del Estado, con Protección Civil Estatal. Nosotros, nuestra obligación es informar y ustedes como medio también, y ustedes son los que sacan y determinan antes la causa porque nosotros es lo que encontramos ahí, pero nosotros tenemos que ser muy prudentes y esperar la necropsia de ley para confirmar estos fallecimientos, pero todo parece indicar que es por monóxido de cálculo. ¿Abrero? ¿Cuántos horas? Cinco. Por confirmar. ¿Cuántas personas se han acercado para la limpieza de los calentones? Son muchísimas, ¿no? Ahí sí no tengo el número porque es en las 10 estaciones y son muchísimas personas y les seguimos brindando el servicio. Y también con las personas que no pudieron acercarse, nos piden el apoyo y estamos apoyándolos. Al 911. Yo quería preguntarle sobre la precipitación, Rubial, si sería muy intensa esta precipitación, ¿qué medidas se le pediría? Mira, nosotros tenemos en cada una de las estaciones, en la UACJ también, tenemos en diferentes puntos monitores y no tenemos marcado ahorita cuánta agua caería. Tenemos la probabilidad del 30%, pero en cuanto nosotros tengamos los datos, se los damos a conocer. ¿Y más implementaciones sería? Pues manejar con mucho cuidado, manejar con mucho cuidado, extremar el cuidado en el manejo, también por los fuertes vientos, lo que siempre decimos que sucede. Evitar tratar de estacionarnos cerca de espectaculares o bardas, cerca de árboles, ya que estos tienden a caer. ¿Para qué hora más o menos estiman ustedes las precipitaciones? A partir de la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Regresando al tema del problema del monóxido, ¿cuántas personas han sido intoxicadas en total y de los que han fallecido, ¿en qué edades han sido? Mira, tengo 12 personas atendidas por rescate municipal que han sido atendidas en el lugar, que han sido trasladadas a recibir atención médica por monóxido de carbono, 5 fallecimientos que nos los tendría que confirmar, ya se tardaron un poquito, pero es casi 100% seguro que fue por eso. Y las edades van desde los 3 años hasta los 25, 27 años. Hemos tenido fallecimientos también de personas mayores de 70 años, 75 años. Gracias, Panchito.